Me acompaña en esta tarde el doctor Joaquín Mendoza, encargado de apoyo institucional de SUSPEZ y también Arturo López Porcayo, director general del Instituto Educativo del Instituto Mexicano de Profesionalización Educativa. Y bueno, nos van a hablar sobre alternativas para titularse. Así que bueno, yo les doy la bienvenida a ambos y bueno, vamos a comenzar. Primero, ¿cuáles son las maestrías y doctorados que están ofreciendo o licenciaturas también que está ofreciendo en este caso el Instituto Mexicano de Profesionalización Educativa? Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. Gracias a tu audiencia por escucharnos. Nosotros somos una institución educativa especializada en personas con actividad laboral que desean obtener un grado mayor de estudio. Específicamente bachillerato general o una licenciatura, lo que se conoce como titulación por experiencia laboral. Esto a través de un programa de la SEP que se denomina Acuerdo 286. Son programas de periodos cortos de tiempo. Una persona con los otros puede terminar el bachillerato en ocho semanas o en dieciséis semanas. Y una persona con experiencia laboral mínima de tres años puede titularse en dos o en cuatro meses, dependiendo su disponibilidad y sus posibilidades. Entonces, pues el día de hoy nos acompaña el maestro Joaquín, con quien tengo el gusto de tener una amistad. Pero también con quien hemos compartido experiencias profesionales. Nosotros en el Estado de Sonora llegamos hace dos años con nuestros programas educativos y uno de los primeros convenios que hicimos justo fue con Suspes. Con Suspes. Ellos traen un eje rector importante que es la profesionalización de todos sus agremiados. Entonces, pues la intención de invitarlo es que él cuente su experiencia en relación a lo que ha podido evidenciar en estos años y medio que tenemos trabajando. De hecho, pues agradecer a nombre del ingeniero Luis Antonio Castro Ruiz, nuestro secretario general, y precisamente el programa para la profesionalización de las personas empleadas públicas tiene varios capítulos. Para nosotros ahorita, en la visión del señor gobernador de ser el servicio público más inclusivo, pero hacia la excelencia, el primer capítulo es la profesionalización por experiencia laboral en base al acuerdo 286. Ahorita te digo con mucho gusto que tenemos a 35 alumnos ya titulados, uno en Ciencias de la Comunicación, un colega de ustedes, 11 muchachos en Ciencias Políticas y Administración Pública y 23 en Gestión y Administración Pública. Nosotros como Suspes, siendo el sindicato más grande, más de 10 mil afiliados en el estado y tenemos alumnos egresados de Puerto Peñasco, de Cananea, de Agua Prieta, de Nogales, gracias a esta facilidad que el INPE a través de Suspes nos permite realizar. ¿Cómo es el programa? Mira, es tan noble que cualquier persona después de 20 años, tengo un alumno de 62 años, mañana precisamente hacen su examen teórico y su presentación de caso práctico. Sábado y domingo nos vamos a estar trabajando desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde, pero el fin que tiene el ingeniero Castro a través de este apoyo institucional con el INPE es que no haya una sola persona empleada pública que no tenga la oportunidad de crecer tanto en lo profesional, en lo personal y en lo salarial. A todos nos interesa ganar más y cuando tú ya tienes un documento como este para los amigos que están enlazados en Facebook, este es el título si gustas verlo, que la Dirección General de Profesiones va a emitir una vez que realizamos el proceso con el acompañamiento, el asesoramiento y la guía que INPE nos ofrece. Cada sábado durante el primer año trabajamos 16 semanas con cada grupo, entonces cada sábado vamos a estar en una sesión donde nos preparamos para elaborar lo que llamamos caso práctico. ¿De dónde lo vamos a hacer? De nuestras actividades laborales, no estamos inventando el hilo negro ni vamos a hablar de cosas que no sabemos. Si un compañero de Radio Sonora ha estado en la locución, pues vamos a hablar de la locución y lo perfilamos hacia Ciencias de la Comunicación o Mercadotecnia. Cada persona empleada pública que ahorita nos está viendo a través de las redes sociales o escuchando en este maravilloso espacio que le agradecemos a Tirso, siempre innovando también como el ingeniero Castro. Qué curioso, ¿verdad? Que Radio Sonora siempre va a la vanguardia y el SUSPEX también. Ahorita te puedo decir con mucho orgullo, porque no está de más reconocer que gracias a la visión del señor gobernador, la primera graduación que ha habido en el patio central de Palacio Gobierno fue la del grupo de INPE y de SUSPEX. 35 personas recibieron su título. Ahorita, lo digo con mucho miedo, tengo 283 personas en lista de espera de todo el estado que quieren ser parte de este programa. Y la invitación es acercarse a nosotros en el SUSPEX. Estamos para servirles. Realmente lo hacemos con una pasión y una vocación, porque así nos instruye el ingeniero Castro y logramos hacer este convenio con el INPE. Hay muchas instituciones que pudieran hacerlo. No voy a hablar de alguna en particular que creemos que es gubernamental. No lo es. Esa nomás te dice, ven y haz el examen. Con INPE, cada sábado tenemos una sesión grupal y lo que me pide a mí el ingeniero Castro, que es lo maravilloso de este sindicato, es recibir a cada alumno y darle una asesoría personalizada. Un acompañamiento nos dice INPE que realizamos con ellos. Tuve la oportunidad de viajar a Cuernavaca, donde está la sede del instituto, a traerme los 23 títulos del segundo grupo. Y te digo, mañana 27 alumnos se enfrentan, 27 adultos desde 26 años, que es la más joven, voy a decir la edad del mayor, 62 años, con 27 años de servicio en la ayudantía del señor gobernador. Que no debe de tener experiencia laboral. Imagínate tú, y trabaja la ayudantía del señor gobernador. Y ahí se tiene la visión de profesionalizar. De hacer nuestro trabajo hacia la ciudadanía. Hacerlo mejor. Y hay que decirlo, un documento académico te da un respaldo. Pero en términos de salario, te da el 10% de sueldo la licenciatura. Tú ahorita decías maestrías y doctoras, me tendrás que imitar para otra ocasión. Pero dentro del programa para la profesionalización tenemos el 80% de beca para licenciatura ejecutiva. Pero eso dura tres años. Con el INPE, en ocho semanas, estamos listos para presentar nuestro examen profesional. Muy bien. ¿Cómo podemos, dónde se puede comunicar los demás afiliados, el sindicato de trabajadores? Y te aclaro, las personas empleadas públicas de confianza y de contrato son bienvenidas por el SUSPE. También. Nosotros tenemos personas de confianza, tenemos personas de contrato, alumnos, porque la visión del ingeniero Castro es inclusiva. Claro. Sí, entonces se acercan al 6622-893950, extensión 1152, que es mi extensión, y con todo gusto. Ahí estamos para atenderlos o pueden acercarse al edificio histórico de SUSPE en la planta alta, en el área de apoyo institucional, y desafiarnos a todas las personas empleadas públicas. Mira, yo anduve buscando las opciones, porque me decía el ingeniero Castro en noviembre del 2022, cómo les ayudamos a los trabajadores, y él tiene una visión muy clara, primero a través de la educación, la formación continua. Nos encontramos con INPE y no los vamos a dejar, hasta que haya más personas públicas titulando. O sea, es importante que como institución hagamos este tipo de alianzas para que el resultado sea significativo, que por un lado las personas a través del acompañamiento aprendan, pero también puedan obtener un título que les permita impulsar su desarrollo profesional. Entonces estamos haciendo una muy buena sinergia. Gracias.